Contar con un servicio de energía eléctrica eficiente se ha vuelto esencial hoy más que nunca, debido a que gran parte de la población cuenta con un paciente de COVID-19 en casa. Sin embargo, las constantes fallas en el suministro de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad hacen crisis en hogares tras el intenso calor. Pero no solo las constantes fallas se han convertido en el dolor de cabeza de usuarios, sino también los cortes del servicio por falta de pago. Se estima que a nivel nacional son más de 500.000 usuarios los que se han visto afectados por cortes de energía eléctrica por parte de la CFE. Sinaloa se encuentra dentro de los 10 estados más afectados, registrando el mayor índice durante el mes de abril y mayo. Información proporcionada por parte de la empresa a través del portal de transparencia en lo que va de la pandemia, la Comisión Federal de Electricidad aplicó cortes del suministro de energía eléctrica a 543.128 usuarios por no haber podido pagar el recibo. De esto se estima que 23.000 corresponden al estado de Sinaloa. De acuerdo a la comisión, los usuarios que presentaron mayores complicaciones para el pago del servicio corresponden a las siguientes entidades. Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz, Sonora, Nuevo León y Sinaloa. Además, durante el confinamiento, el consumo de energía eléctrica se incrementó de manera considerable en hogares sinaloenses, situación que ha venido a complicar aún más la economía familiar. Carla Beltrán, Meganoticias.